¡El corte ha sido crucial! Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Di María. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. ¡Upo Becano! Muy serio. Recupera la bola. Se prepara para recibir la pelota y puede haber una ocasión. Bien hecho y bien visto. Cidorm. Ese balón ha sido peligroso, la verdad. El portero la manda lejos. Bien visto. Ha adivinado las intenciones. Estupendo corte. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. ¡Qué buenos pases cortos y firmes! Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. ¡Qué intentará el Coritiba! ¡Neymar! ¡Parece que sale de esa! ¡Intentó la jugada individual, pero sin éxito! ¡Parece que sale de la jugada individual, que sale de la jugada individual, que sale de la jugada individual. ¡Parece que sale de la jugada individual, que sale de la jugada individual, que sale de la jugada individual. ¡Por detrás de la jugada isla! ¡Trata de colarla entre la defensa! ¡Messi! ¡Qué buena intercepción! ¡Regalos así! ¡No se ven! ¡Top Bombiaso! ¡Y dispara de nuevo! ¡Podría haber entrado! Deben finalizar rápido y con puntería ¡El balón le llega! ¡Es una gran ocasión! Ahora que tiene el balón puede crear una buena... ¡Dispara! ¡Gol! ¡Acaba de marcar! ¡Amplían la diferencia! ¡A dos goles! Lo tenía claro, siempre, siempre lo ha tenido Pues la verdad es que la defensa no tiene perdón Le ha dejado demasiado espacio y tiempo para pensar Aún así, creo que hay que darle mérito a su jugada Estupenda bola al pie ¡Pues ahí! ¡Busca el remate! Di María se está mostrando muy sólido ¡Buen ejercicio de posesión ahora! ¡Buen ejercicio de posesión ahora! ¡Salió el balón! Arnold Ha hecho bien al avanzar por su cuenta Pero los rivales no le han dejado seguir ¡Va a controlar! ¡Nenar! ¡Gol! ¡Suma! ¡Y sigue! ¡Se los están merendando! ¡Una precisión de Cirujano! ¡Qué barbaridad, eh! Tenía clarísimo lo que quería hacer antes de recibir la pelota ¡Si es que ha regalado una falta! ¡Cartulina amarilla! ¡Nos vemos ahora! ¡Azam, cero! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!! ¡Muy a anymore! Un balón en largo, pero me da que se le ha torcido la mira La controla Totti Son Heung-Mün La cosa había empezado muy bien, el equipo estaba respondiendo Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales Se va hacia arriba Bienvenido, ha visto la carrera Mataos Upavecano va por la segada Ferroberto Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos Hemos tenido de todo en la primera mitad, el problema es que solo lo hemos visto en una portería Nos vamos al descanso 3-0 Y a poco que esto siga así, el resultado puede parecerse más al de un partido de rugby Que al que solemos ver en los partidos de fútbol Muchas vitaminas van a tener que tomar para que algo cambie El Coritiba está haciendo un gran partido, tanto en ataque como en defensa Es que parece que lo tienen bastante encarrilado Pero ojo, vamos a ver si las charlas del descanso cambian lo que estamos viendo sobre el campo El Coritiba La ha liado en la primera parte Pero en el mejor sentido de la palabra Hemos visto todo un despliegue ofensivo por su parte No han dejado de avasallar al rival Y a la vista están los resultados Nos vamos al descanso con un 3-0 Que ya veremos si no se amplía tras la reanudación Se indica el inicio del segundo tiempo Hubiera tenido una buena ocasión de haber llegado a esa pelota El Milan se tendría que haber dado cuenta de que no había hueco No había forma de penetrar Los pases se suceden muy rápido Un descanso que viene de perlas No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final Cuando parecía que se las prometían muy felices La intenta deslizar a través de la defensa Si buscan la contra van a tener que ser más rápidos Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra Exactamente esto es lo que no hay que hacer No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar El portero la envía a zona ofensiva No se iba a mover de ahí No ha sido lo bastante decisivo Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa Más les vale aprovecharlas A veces sabes que la mejor opción es intentarlo desde lejos Pero esta vez la ha salido mal Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones Tienen que aprovecharlas mucho mejor Buena anticipación Eso es, se ha posicionado muy bien Consigue conectar el pase Y dispara portería Un gol En la red El balón está en la red Menuda forma de enchufar goles tiene este tío Es una estrella en condiciones Y lo ha demostrado Remata Gol Acabó la jugada como querían Jugadón Les están aplicando un castigo que roja la humillación Tal y como están jugando El resultado puede ser más adulto aún Es que está siendo espectacular Es que está siendo espectacular Hay cambio aprovechando que el balón ha salido No hay discusión sobre quién lleva el control del partido Está claro que es el equipo más en forma Y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora Balón atrás No ha sido el pase más preciso del mundo La juega hacia la derecha Pueden tener una buena ocasión La cosa había empezado muy bien El equipo estaba respondiendo Pero cuántas veces hemos vivido esto Cuántas veces La indecisión es letal en momentos cruciales Ese balón en largo tiene dueño La jugada pinta bien Buenas combinaciones y avanzan Un descanso que viene de perlas No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final Cuando parecía que se las prometían muy felices Y la intercepta Hombre, se veían las intenciones desde su casa Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra Exactamente esto es lo que no hay que hacer No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar Y consigue arrebatársela Consigue salir Un pase en busca de opciones En busca de desmarques No ha sido lo bastante decisivo Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa Más les vale aprovecharlas Ese pase no ha salido limpio Yo creo que lo más decepcionante Es que han gozado de muchas ocasiones Tienen que aprovecharlas mucho mejor La defensa debe replegarse Son Se le encara bien Y se hace con el balón La cosa había empezado muy bien El equipo estaba respondiendo Pero cuántas veces hemos vivido esto Cuántas veces La indecisión es letal en momentos cruciales Buena intercepción Enorme La controla Messi Hay contacto Y va a ser falta Por cierto El árbitro Le ha mostrado la amarilla Por el barullo de antes Entiendo de verdad Entiendo la frustración de los jugadores Porque habían conseguido fabricar Una buena ocasión de gol Que fue interrumpida por esa falta Pues se la ha quitado Así se juega Messi Y le pega hacia adelante Messi Cambia el juego a la izquierda Y la recupera sin despeinarse Busca un buen desmarque Messi Un descanso que viene de Perla Hay claro contacto Y por tanto falta Cambiazo Regalos así No se ven todos los días Estupendo corte Oh C'est Roberto Totti Intenta jugarla en largo Pero el envío es de todo menos preciso Interesante balón Parece que sale de esa Son Defiende a la desesperada Hizo sonar el silbato El partido terminó Haz kov Gracias.